Nos sentimos muy honrados de haber recibido hoy a uno de los bancos más grandes de Francia y de Europa. Ellos vinieron a Costa Rica para aprender de prácticas sostenibles, ven a Costa Rica como un país líder en el tema ambiental y consultaron al venir qué banco estaba avanzado en temas de sostenibilidad y de esa forma se pusieron en contacto con nosotros. Hay dos puntos, ya que es la riqueza de su ofre de servicio, especialmente con su servicio de ticketing, pero también algunas cajas regionales de PICOL han operado, pero quizás no son aún así avanzadas que ustedes, sobre el lien con la comunidad, sobre los prédios para las asociaciones, todos estos servicios. Y la última dimensión, es realmente todo su investimiento en el desarrollo de la vida. Para nosotros, recibir entidades del extranjero nos permite, primero, validar que las prácticas que estamos realizando son de primer nivel. Para mí, como colaborador de BACREDOMATIC, es un inmenso orgullo y un honor poder recibir a estas instituciones que nos hablen de tú a tú, que nos vean como una organización de primer nivel como ellas y poder compartir buenas prácticas en una dirección bilateral. Vamos a decir 100% digitales y 100% humanas. En lo que nos concernen, podemos decir 120% humanas y 120% digitales. Música 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 Música